¿Qué te gustaría hacer, Fiorella, para no irte de México? Yo quiero volver a trabajar en el rancho Los Ángeles. Mañana mismo vuelve Fiorella aquí al rancho. Entonces, mañana mismo hago la reservación para tu viaje con Aitana. Espero que ya tengas pensado cómo le vas a proponer un matrimonio.